La leyenda de Zelda y el pan mágico Ven para acá para darte tu regalo de cumpleaños Achille, ¿a poco no hay cumpleaños? ¡Simón! ¡Ay, me compraste las zapatillas que quería! ¡No! Es algo mucho mejor Y si no vienes en tres minutos, te las tiro ¡Qué hay güey! ¿A cuál regalo? ¡Es este! ¡Ay, por Dios! ¡Es el mejor regalo que me han dado! ¡Por fin aquí voy a poder guardar mis muñe... Cosas Cosas para hombres ¡No seas tonto! ¡Es la ropa que viene adentro! Y ya póntela para presumírsela a tu hermana ¡Eeeeh! ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Cállate! ¡Tienes que salvar a esa pobre niñita! ¿Y por qué yo? Porque soy tu hermana mayor Bueno, pero voy a necesitar ayuda de mis amigos Bueno, se preguntarán por qué están aquí ¡Sí! Bueno, pues la razón es porque mi hermana Me obligó a buscar a una niña Bueno, pues lo que alcanzé a ver Era una niña pirata rubia con un pelo amarillo Y no es esta que está abajo de mí Bueno, pues ya la encontramos Oigan, ¿ya encontraron a la niña? Es que yo nada más quería saber para... Hermana, yo te salvaré ¿Pero dónde va ese pájaro? Yo sé para dónde va ese pájaro Y si quieres te puedo llevar Ok, pero necesito permiso de mi abuela ¡Abella! ¡Cállate y vete!